Muy buenas tardes. Sin duda hay un adagio popular muy conocido. No hay peor enemigo de una mujer que otra mujer que es impulsada nada más a seguir órdenes, a seguir un guión o a seguir una directriz ya establecida. He escuchado aquí como han atacado un programa que en ningún momento fue político y muestra de ello es que ahí ni siquiera habían colores políticos partidarios, ni siquiera del país. Era un lugar donde las mujeres podían llegar y sentirse cómodas y si habían ventanillas cerradas es porque el gobierno actual no estaba atendiendo o ya se les olvidó que tienen tres años de estar en el gobierno. Es porque ustedes desde que iniciaron el periodo desmantelaron este programa. Este programa no es del FMLN, este programa es de las mujeres salvadoreñas e incluso la ONU lo reconoció. Pero como ustedes ya tienen el chip, seguramente dirán que la ONU son los mismos de siempre. Ciertamente escuchar aquí a funcionarios públicos que durante los 10 años de gobierno del FMLN su papá fue gobernador y que hoy critica con energía, ciertamente da algo de nostalgia. Escuchar ese tipo de arranque, diría yo, o de desconocimiento, porque en la última semana la Comisión de la Mujer hizo una calendarización donde varias instituciones visitaron y las mismas instituciones de gobierno, del gobierno de ustedes, reconoció el trabajo de Ciudad Mujer. Pero el problema aquí es que hay tanta incapacidad para atender algunos temas que ante la incapacidad el ataque, entonces hoy atacan el problema. Yo reconozco el trabajo que hace el ISDEMO, incluso en una visita que hizo la Comisión de la Mujer a Zacatecoluca, donde fuimos de espectadoras, porque quien iba a realizar el programa era Hormusa. Ahí lo dije y lo sostengo. El problema del país no es de leyes. El problema del país es que aunque las instituciones quieran trabajar actualmente, no tienen el presupuesto suficiente. Ustedes lo que quieren es ahorrarse dinero y por eso es que en los últimos años le han recortado presupuesto a Ciudad Mujer. Sin duda tomar una decisión de estas, me imagino, y con esto quiero finalizar, me imagino que los diputados del gobierno sí ya conocían la propuesta y por eso es que están votando. Pero por mínima responsabilidad lo que un legislador debe de hacer es por lo menos leer la propuesta, leerla por lo menos. Pero hemos sido testigos que en la Comisión de Obras Públicas se vota por un dictamen y luego se está pidiendo que se preste el expediente que se ha votado porque se desconocía. Porque esa es la dinámica de esta nueva Asamblea Legislativa. No es atacando un programa. Si no son capaces de administrar el programa, reconozcanlo y digan, no pudimos hacerlo. Y si los malos del FMLN construyeron seis sedes de Ciudad Mujer, ¿cuántas han construido ustedes? ¿Cuántas llevan en tres años? Si los malos, los que robaban, hicieron seis en diez años, ¿ustedes cuántas van a hacer en cinco años? No, ninguna. Porque no saben, porque no tienen idea. Porque ustedes sí son peor que aquel que dijo que las mujeres nunca iban a estar solas. Ustedes nos ven a nosotras las mujeres como un voto. Porque las mismas instituciones de gobierno, revisen las grabaciones de la Comisión, las mismas instituciones de gobierno de su gobierno han dicho que Ciudad Mujer es funcional. No lo he dicho yo, lo han dicho los funcionarios de su gobierno. Quiero enviar un mensaje a las mujeres salvadoreñas. Yo sé que muchas de ustedes, en especial las usulutecas, sí han recibido atención en Ciudad Mujer. Conozco de muchas mujeres que han recibido atención en Ciudad Mujer. No pueden decir que es un programa que no es funcional. Por responsabilidad, no puedo solo apuchar un botón y decir que sí porque me dan una orden. Por lo tanto, mi voto ha sido en abstención. Porque una decisión de estas debe de ser tomada con mucho criterio. Y escuchando no solo a Liz Demo, sino también a la Directora Nacional de Ciudad Mujer. E incluso a la misma Ministra de Desarrollo Local que vino a decir que ese programa era muy bueno. Buenas tardes, pueblo. Gracias. Gracias. ¡Gracias!